Bienvenidos a una emisión más en nuestro canal de YouTube de Moni Angelitos. Gracias a todos por todos los comentarios que nos han escrito. Esperamos con ansias más comentarios que nos compartan todas sus experiencias después de la información que les hemos dado en los videos con todo el amor del mundo. Y bueno, estamos listos para el video tan esperado, señores y señoras. Predicciones del mes de noviembre. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Bueno, pues este es un mes que lo podemos dividir como en dos partes. En la primera etapa del mes, digamos que los primeros 25 días, casi todo el mes, casi, pero digamos que hasta los 20 días, es un mes donde nos van a poner a pruebas, como un examen que vamos a vivir. Es decir, a nivel espiritual lo que estamos trabajando es lo que aprendimos de las experiencias difíciles. Entonces, el examen es que nos toca vivir otra experiencia medio difícil, ¿sale? parecida a las anteriores de cosas que ya superamos en el pasado y que entonces es momento de recordar lo que aprendimos. Y entonces, si están viviendo ahorita situaciones no tan fáciles, que los están confrontando con situaciones tal vez injustas o que se retrasen las cosas o que les pasen cosas rarísimas. Bueno, en ese momento lo que hay que hacer es la introspección de decir, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué aprendí de las experiencias no tan fáciles que me sucedieron este año? Entonces, los aprendizajes tienen que ser super positivos y hacia ustedes mismos. Por ningún motivo victimizarse de los demás. Se pueden desahogar un día completo de es que, qué barbaridad con esta persona, qué injusto y por qué se está comportando así. Se vale, desahóguense y luego digan cancelo, transmuto y elimino. Manden luz, manden amor. Acuérdense que el amor es el antídoto de todo. A esas personas de baja conciencia, es decir, que tienen un bajo conocimiento en el amor de Dios y por eso actúan de tal manera. Una vez que toman lista todo lo que aprendieron, como ya aprendí a confiar más en mí, ya aprendí a hacerme valer con amor, ya aprendí a poner límites, ya aprendí a comunicarme mejor, etcétera, etcétera. En ese momento pasamos al Dharma, que es después de los primeros 20 días de noviembre. A partir del día 21 en adelante empezamos en esta etapa dharmática donde vemos concretados nuestros deseos. Entonces, a nivel emocional, dicen los sagritos que por ningún motivo nos sintamos desprotegidos. Estaremos más protegidos que nunca y nada del pasado se volverá a presentar. No correremos ningún peligro. A pesar de que el jefe nuevo se porte mala onda, el vecino, la pareja esté de malas, lo que sea, no corremos ningún peligro, ni nuestras relaciones, nada. Simplemente es un tiempo de aprender, porque a nivel mental nos dice Metatron que todos nuestros deseos se harán realidad. Es momento de concretar nuestras metas y deseos. Por eso estas pruebas son para que no nos movamos y como caballitos de hacienda vayamos enfocados a nuestras verdaderas causas, nuestros verdaderos deseos. Que nada nos mueva de ahí, que nada nos haga dudar que nuestros deseos se van a hacer realidad. ¿Sabes? Porque en resumen, en el resumen del mes, nos dicen los ángeles que todas nuestras oraciones serán respondidas. Entonces, todo aquello que estoy pidiendo al universo será conseguido. Pero la prueba es no moverme de ahí. Digamos que todas las situaciones no tan fáciles van a ser tentaciones para mover mi mente de mis causas y mi corazón de mis causas, para dudar o perder la fe. Entonces, es bien importante que nos mantengamos y sepamos que es una prueba y que va a pasar. Hay un ejercicio muy bueno que nos recomiendan los angelitos y los maestros ascendidos de cuando estemos pasando por estas situaciones no tan fáciles. Nos sentemos derechitos, relajemos hombros y piernas. Respiremos profundo unas tres o cinco veces, despacito, y digamos, esto va a pasar. Esto no es permanente, esto va a pasar. ¿Sí? Para tener paz y permitir al universo que trabaje con nosotros. En el tarot angélico, los angelitos dicen que pues no hagamos corajes, porque puede ser que en los primeros días de noviembre hagamos muchísimos corajes, pero realmente los pequeños problemas que se van a presentar no van a trascender, se van a disolver solitos. Entonces, no hay que preocuparse. Entonces, si va a haber las personas con muy bajo nivel de conciencia, pues van a estar actuando en mala fe, ¿no? A propósito, van a querer ocasionar cosas por su bajo nivel de conciencia, lo repetimos. Entonces, acuérdense que eso son pruebas y que van a pasar. Porque por otro lado, los ángeles anuncian que vienen soluciones milagrosas, que podemos tomar decisiones importantes después de recibir noticias. Y son noticias salvadoras, ¿ok? Con las que vamos a tomar decisiones muy, muy buenas. Puede ser que sea a través de escritos importantes. Entonces, todo hay que fundamentarlo. Todo hay que hacerlo por escrito y fijarnos muy bien lo que firmamos. Y por otro lado, dicen que a la hora de la hora, cuando estemos más apretaditos, más en la encrucijada, justo vamos a recibir esa noticia que nos va a sanar emocionalmente. Entonces, si algo ahorita se te está obstaculizando, si algo ahorita se te cebó, si no, tranquilízate, no pierdas la fe, no pierdas de tu camino y de tu mente tus deseos, tus verdaderas causas, porque todo apunta a que se va a resolver y se van a concretar las cosas. Así que mucha fe, mucha oración, mucha meditación. Hagan las actividades que los hagan felices. Ejercicio, pintar, cocinar, manualidades, yoga, baile, canto, cualquier hobby. Y dénse el tiempo de hacerlo, aunque sea en casa, dénse el tiempo de hacerlo todos los días, porque eso los va a ayudar a mejorar y aumentar su frecuencia vibratoria. Y recuerde que yo estoy con ustedes todos los lunes por Facebook Live de Moni Angelitos para darles más mensajes de los ángeles, tocar temas interesantes, resolver sus dudas, darles toda la paz de los ángeles y todo el amor del universo para que nos mantengamos felices y disfrutando este hermoso viaje llamado vida. Yo les mando muchas bendiciones y recuerden que nos vemos todos los jueves por aquí en YouTube, en una emisión más, donde les preparamos temas de gran utilidad que esperemos que cambien sus vidas o mejoren sus vidas con todo el corazón. Así que muchísimas gracias y coméntenos, coméntenos, ¿cómo estás un mes de noviembre? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se siente? ¿Tienen dudas, preguntas? Compartan, con mucho gusto les voy a contestar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.